Bueno amigos, sean bienvenidos a otro video más el día de hoy, pues nos encontramos acá en Retauleo exponiéndoles pues nuevos casos y el día de hoy pues... ¿Cómo te llamas nena? Suseli Fabiola Suseli Fabiola, y veniste a estudiar por lo que sea, ¿verdad? Sí ¿Y qué grado cursas nena? ¿Qué grado? En prepa ¿En prepa vas todavía? Sí ¿Y tienes hermanitos? No ¿No? ¿Tú eres hija única? Sí ¿Y tu papá y tu mamá? Mi mamá ya está, mi papá lo tengo Papá no tiene niña, solo mamá Sí ¿Y ella es la que te cuida, ella trabaja? Sí ¿Tu mamá? ¿Pero ella trabaja o no? No No Porque te cuida a ti, ¿verdad? Sí No tiene posibilidades de conseguir un empleo Bueno pues Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Doris Hernández Doña Doris Doña Doris Pues aquí digo yo Pues antes yo salía a vender, ¿verdad? Antes que cayera de esa situación, sí Salía a vender Y alquilaba Y alquilaba Pero ahorita así como estoy Ni tan siquiera me puedo ir a salir a vender A algo Pero yo le pido a Diosito lindo Que yo sé que pronto voy a salir de esto Aunque sea con mi prótesis Yo sé que Diosito lindo va a tocar corazones Cómo conseguir mi prótesis Y digo yo voy a salir otra vez a vender Para salir adelante Sacar a mi nena Porque ahorita que ella está estudiando Pues todo de Que ella está estudiando ahorita Pues gracias a Dios, ¿verdad? A veces necesitan cositas para ella Pero ¿Qué edad tiene? Ella 7 años cumplió el 17 de abril Ajá Y entonces Está bien pequeña todavía Sí, así es Ajá Pues requiere de mucho cuido también Y de Sí Cuidados Así es Y ahorita pues como no puedo ir Entonces mi hija La otra que está aquí Ella está encargada de ella Cualquier cosita Ahí está ella Entonces De ahorita a ver Salió ella en la En la comparsa Me dijeron temprano La seño que tenía que Que comprar el traje Pero le digo yo a ella Mamá no tengo dinero Pero Pedímosle a Dios Yo sé que de Dios Vendrán las bendiciones Le digo yo Y Te voy a Te voy a apoyar Si en eso La maestra me dijo Que es un punto Que ella tiene que llevarme Digo Vaya está bien Le dije yo Y hoy le mandé yo 40 quetzales Para darle la seño Para que Ellos van a empezar A ensayar Y hay varios Que ellos van a empezar A tener Así en adelante Me dijo la seño Y Será que usted va a poder Salir en esto Yo digo que sí Le dije con la ayuda De Dios Lo voy a poder Le dije yo Se le vienen varios gastos Sí así es Ajá De la escuela ¿Qué grado De la escuela? De la escuela Primero Primero Pero Como le digo yo Tal vez no es una gran cantidad Pero si no lo tengo No lo puedo decir Sí lo voy a apoyar Pero yo sé que primeramente Dios que sí Lo voy a lograr Es lo único Que le puedo dar a ella El esfuerzo que vos Hacen Conmigo Vienen ayudas Ahí lo guardo Cualquier cosa Pues ahí lo Pago con eso Ajá Sí Así estamos ahorita Ajá Y es que usted Y usted totalmente Está en silla de ruedas Sí Así es Y ahorita pues aquí Donde yo estoy ahorita No es mío Sino que yo estoy Más que todo prestado Estoy ahorita aquí Cosando Sí así es Pero ya me Ya me están sacando Y le digo yo No tengo como Como salir pues Para pagar Para Que yo No me saquen de aquí Porque me da lástima Es mi nena Pues me dice ella Mama ¿A dónde vamos a ir? Sí mama Le digo no No tenemos para dónde ir Y no le voy a decir Con una de mis hijas Porque igual están ellos No tienen también Según nos Estábamos enterando Que usted De a poco Le han ido Amputando su pie No Realmente a mí De un solo Me quitaron aquí Sí A mí de un solo Me quitaron aquí Bendito sea Dios Porque ahorita Ya está seco Mi herida Le doy gracias Al señor Y ya está seco Mi herida Ajá Ahí Ahí vamos Lo malo Que ya no puede Trabajar tan fácilmente No Yo no puedo Trabajar ¿Y desde hace cuánto tiempo Están las sillas? Cumplí Ocho meses ¿Ocho meses? ¿Más reciente? Sí Ocho meses Tengo ahorita Por eso Muchos se miran Y me dicen Que Está seco Mi herida Y hay varios Que no En vez de Curarse Se empeoran ¿Y de qué le dependió Doña? Pues a mí Me ensartó Un alambre En el dedo grande Y Solución Ajá Entonces por eso Es que así fue ¿Y la prótesis ¿En cuánto le sale? Pues no sé Mamita de aquí No sé yo ¿No la va cotizada? No Como no tengo Experiencia No tengo quien Me ayude Por decir Voy a preguntar No No tengo quien mandar Ajá Pues Pero usted Eso es lo que anhela Para poder Volver a Para volver a caminar Porque la verdad Que aquí pues Yo entiendo Como mis hijas Ya tienen sus familias Tienen que Abocar a sus familias ¿Verdad? Y es un poco difícil Para que ellos Me vienen a Atender a mí aquí Ajá Entonces yo les digo Yo necesito algo Ahorita ven Necesito una Mi estufita Le digo yo Porque yo lo pongo Allá adentro Cualquier cosita Hago mi cafecito Hago mi comidita Porque tengo mis manos Puedo hacerlo Preparar la comidita Para nosotros dos Pero así no Tengo mi juego Allá atrás Pero es una pila Está llenado de tierra ¿Es de leña? Sí es de leña Pero cuando yo me paro No aguanto pararme mucho Me duele Entonces no puedo Cocinar allá afuera Tengo que esperar Que mis hijas Me vienen a dejar Mi comidita Ajá Para usted y para la nena Sí para mí Para mi nena Prácticamente cocinar En una En un fogón De leña Pues se le hace Bastante difícil Sí así es Por el estado En el que está Así es Ajá Qué lindo Usted y con la nena ¿Cómo le hace? Ella ya se baña sola Y Sí ella se baña Solita Ella Yo lo acompaño Allá con ella Ella se baña Le digo Y cuando en veces Ella no quiere bañar Entonces le digo Venite te voy a bañar Le digo Váyame Y lo vayan Sí pues Y nos venimos Entramos adentro Así Hola nena Hola ¿Cómo te llamas? Soy Eli Fabiola Fabiola Mucho gusto Fabiola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y qué haciendo? ¿Qué andabas haciendo? Cuéntanos ¿De dónde vienes? De allá a la escuela De la escuela ¿Y cómo te va? Bien Bien ¿Qué has aprendido? ¿Qué te enseñaron hoy? De Hiciste copia Hiciste dictado Copia Dictado ¿Qué hiciste? Dictado Dictado ¿De qué? Tú dibujaste ¿Ya puedes dibujar? Ya ¿Ah sí? Ok No pues está bien ¿Y ya almorzaste ahorita? ¿No? No vas a almorzar Llegando bien Llegando bien Qué calorón hay ahorita Sí Qué calor Aquí hace mucho calor Estás sudando ¿Qué vas a almorzar hoy? ¿Ya sabes que vas a almorzar O aún no? El huevito No sabe Huevito Sí pues A usted me imagino Que también con esto Con el tema de alimentación ¿Les cuesta a usted? Sí Cuesta Cuesta Como le digo Pues en veces Mis hijas dicen Mamá no No hayo ni qué darle Me dice ella Entonces le digo yo Mira Dejalo Aquí hay huevito Vení a prepararme huevito Frijolito Le digo yo Aquí hay Cocinar Y como tienen sus niños También en la escuela No No tienen Ajá Entonces Se le hace un poco difícil A ellos Sí pues ¿Qué dice? Sus hijas son así de lava No Yo lavo Yo ahorita gracias a Dios Como le digo Le pido muchas fuerzas al Señor Y ahorita yo barro Yo trapello Yo voy a lavar mi ropa Saco mi agua en el pozo Me siento en una silla La otra silla Igual a eso ve Pongo mi rodilla al pozo Empiezo a sacar mi agua Y empiezo a lavar mi ropa ¿Cubeteado entonces? Sí, cubeteado ¿En serio usted? Sí, así hago Pues a mi papá ayer Mi papá ya es anciano también Tiene 84 años Ajá Vino ayer y vino a llorar Y me dice Dios mío, mi hija Por Dios ¿Cómo te quedaste? Me dijo Sí, papá Le digo No tenga pena No te vayas a caer Me dijo No Le digo Con la ayuda de Dios Voy a salirle Y empecé a lavar Su ropita de él También le lavé ahí Su chamarrita Porque la otra Mi hermana Le emputaron su pierna también Pero ella Va en peor Ella va en peor Allá está ella No sé si está afuera O está adentro Pero ella sí Su pura Su piernita con materia Ah, ok Que de ella También la que Escuché Sí, ella sí Ella ya le quitaron Le quitaron Cuando le emputaron Ahorita le quitaron Otro pedazo Y ahorita está Peor está ella Ajá Y yo le digo Que reconcilie De ante el Señor Que le entregue Su corazón a él Porque yo así hice Yo hice un pacto Con él Y le prometí Servirle Hasta que el último Día de mi vida Cuántos años Me va a regalar él Yo lo hice Y hasta aquí Estoy ahorita Como le digo yo Me dicen muchos Ay, yo no lo hiciera Lo que usted hace Pero con la ayuda De Dios Todo lo hago Le dije yo Sí, porque no todas Las personas Somos tan fuertes Porque vemos Algunas que caemos En depresión Sí Y a la medida De eso pues Algunas hasta Atentan con su vida Ya en un estado Así pues Sí Ve ahorita Ve mi Una de mis sobrinas De Cuyo Hoy falleció La una y media De la mañana De la mañana